Buenos días, esperando que se encuentren bien, vamos a continuar y dar inicio a nuestra tercera, a nuestro tercer encuentro síncrono en la materia que nos atañe en la mañana de hoy, que por supuesto forma parte de la maestría en psicopedagogía. Vamos a dar inicio entonces a la tercera unidad, son cuatro unidades que están planificadas para esta materia, y hoy por ser prácticamente nuestro último encuentro a través de esta vía, vamos a observar las dos unidades, tanto la tercera como la cuarta, ya ustedes tienen en plataforma guindadas las actividades que tienen que ir realizando, de manera de poder ir concretando y culminando el proceso de evaluación, que como les digo, está concerniente a esta, a esta cátedra. Vamos entonces a dar inicio con la tercera unidad de esta materia y de esta maestría en psicopedagogía. Vamos a hablar apreciados colegas en relación a lo que está concerniente al diagnóstico diferencial. Para nosotros como psicopedagogos no es un secreto la importancia del diagnóstico diferencial. Este diagnóstico diferencial nos va a permitir a nosotros como especialistas en el área, bien sea en la dificultad de aprendizaje, que ya previamente habíamos hablado de las características, las diferencias que hay entre una dificultad específica de aprendizaje y una dificultad general de aprendizaje. Y para nosotros como especialistas en el área de la psicopedagogía, tenemos que fundamentarnos en el diagnóstico diferencial. Y es un diagnóstico que no solamente es emitido por nosotros como especialistas en el área, sino que es importante que haya un cúmulo de profesionales de ese equipo interdisciplinario y del equipo transdisciplinario para poder emitir un juicio. Recuerden ustedes que bajo ninguna circunstancia podemos emitir un diagnóstico a priori. Ahora, para nosotros eso, pues pudiese ser un aspecto muy delicado, el decirle a un papá, a una mamá o a un familiar, mira, tu hijo tiene una dificultad de aprendizaje sin estar previamente establecido, estudiado, diagnosticado. Y para nosotros como psicopedagogos tenemos que fundamentarnos, como les decía, en el apoyo de otros profesionales, del psicólogo, del neurólogo, del pediatra, del terapista ocupacional, del fisiatra, del terapista de lenguaje, todos estos profesionales en función a las necesidades e intereses del escolar. Nosotros como, y por supuesto también del docente del aula regular, es muy importante para nosotros como psicopedagogos poder tener el punto de vista de cada uno de esos profesionales, para que junto al nuestro, podamos emitir una impresión diagnóstica psicopedagógica, ok, que es este primer título que vemos acá. Y esa impresión diagnóstica, nosotros como bien lo sabemos, va a ser el resultado de la aplicación de las pruebas, de las pruebas psicotécnicas que nosotros pasamos, de las psicofunciones que nosotros observamos, y que nosotros como profesionales debemos evaluar dentro del aula integrada o dentro del aula psicopedagógica. No es bien visto por, desde el área psicopedagógica, emitir un juicio a priori. Confiarnos en lo que cotidianamente llamamos el ojo clínico. Ah no, yo creo, yo intuyo, o yo voy a aseverar que fulanito de tal, Pedrito Pérez, por utilizar un nombre de un determinado escolar, tiene determinada situación sin antes ser evaluado. Entonces, y sin tener la visión del equipo interdisciplinario e incluso de la familia, que sería el equipo transdisciplinario. Bien, entonces esa impresión diagnóstica tiene que estar bien cimentada, tiene que estar bien fundamentada en el diagnóstico o en ese compartir de otros profesionales. Como ya lo hemos dicho previamente, ¿verdad? Eso va a estar, este diagnóstico va a estar fundamentado en las necesidades e intereses de cada escolar, que son individuales, ¿ok? Un escolar no necesariamente tiene que parecerse a otro y el diagnóstico no necesariamente tiene que ser fidedigno al de otro compañero o compañera del salón de clase, a pesar de que tengan las mismas condiciones sociales, la misma edad cronológica, estudien el mismo grado, entre otros aspectos que puedan incidir de manera externa, ¿ok? Entonces esa impresión diagnóstica tiene y debe estar fundamentada en los resultados que se han obtenido de la evaluación que yo he venido realizando y que no es una evaluación de una hora, que no es una evaluación de un día. Es importante que sea una evaluación continua, de manera de que el escolar tenga la oportunidad y yo también como psicopedagogo de poder observar y el niño o la niña de poder demostrar cuáles son sus habilidades y cuáles son sus destrezas, ¿bien? Es muy importante para nosotros, ¿verdad? El poder discernir, el poder darnos cuenta qué tipo de aprendizaje y cómo aprende ese niño, si es visual, si es auditivo, si es táctil, si ese niño aprende de manera memorística, si ese niño aprende de manera mucho más tangible, entonces bajo qué concepto yo como docente, yo como maestro estoy enseñando, estoy transmitiendo. Es importante que ya también lo hablamos previamente, ¿verdad? Los tipos de aprendizaje que se dan en el escolar, cómo ese niño aprende, ese niño aprende más de tú a tú, viendo, estableciendo el contacto directo, tangible con el objeto de estudio, o ese niño es mucho más auditivo, o yo solamente como docente, bien sea dentro del aula regular, o dentro del aula psicopedagógica, me estoy ciñendo solamente a que él aprenda de manera mecánica, o le estoy dando al escolar la oportunidad de que él puede expresarse libremente, de que a través de la escritura espontánea, él pueda expresar, o ella pueda expresar lo que siente, o un determinado contenido. Entonces, yo como psicopedagogo tengo que darme la oportunidad, y también tengo que darle la oportunidad al escolar, de que él o ella puedan expresarse de manera libre, de manera pedagógica, pero que yo no, como psicopedagogo, no limite ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Después de yo haber explorado y después de haber evaluado la, y realizado la impresión diagnóstica, es cuando voy a realizar el informe que va a estar mancomunado con el informe del docente del aula regular. Recuerden, apreciados colegas, que es el docente del aula regular quien muchas veces remite el estudiante al aula integrada. Entonces eso tiene que ser un trabajo mancomunado. Yo como docente del aula regular, no debo asumir toda la cuota de responsabilidad. Es importante que esa responsabilidad sea compartida con el docente del aula regular. Es el docente del aula regular quien me va a expresar a mí como docente del área, del aula integrada, las posibles debilidades que él esté observando en ese niño, en esa niña. De manera de que el trabajo mancomunado con el docente del aula regular me va a poder permitir a mí, como psicopedagogo, después de la lectura que debo realizar, ¿verdad? De ese informe por respeto al profesional y al colega del aula regular, yo voy a leer ese informe que él va a emitir de manera de que junto con mi trabajo, con mi evaluación, con mi impresión diagnóstica, yo voy a poder ir complementando ese informe que yo voy a levantar como psicopedagogo. Por supuesto, el informe de cada especialista. Debo leer porque cada, a pesar de que actualmente tenemos que ser conscientes de que hay muchos especialistas que no desean levantar informes como una medida cautelar, como una medida de cuidado para exclusivamente evitar el etiquetar a ese niño o a esa niña. Pero es importante que nosotros como profesionales levantemos el informe de la evaluación, de la exploración que hemos realizado en ese escolar. Bien, de manera de poder también tener nuestro registro. Recuerden ustedes que muchas veces nosotros tenemos la debilidad que no nos gusta escribir, pero es importante escribir, de manera de poder llevar la historia escolar, la historia académica de ese niño, de esa niña, que la vida, que Dios ha confiado en nuestras manos. Y que nosotros como profesionales de la psicopedagogía debemos llevar ese informe como un registro también administrativo. Nosotros dentro del aula psicopedagógica, ¿verdad? Como ustedes ya bien lo saben, debemos llevar un registro administrativo y parte de ese registro administrativo es la matrícula y el informe de manera individual de cada escolar. De esa manera, apreciados colegas, nosotros vamos a emitir el posible diagnóstico del escolar. Fíjense que está resaltado, es un posible diagnóstico, no es un diagnóstico definitivo, no es un diagnóstico con la finalidad, con la objetividad de etiquetar a ese escolar y de señalar que es Pedrito Pérez, tiene un determinado o una determinada debilidad, ¿sí? Ese diagnóstico que es posible, que va a ser intuido, vamos a elaborarlo y lo vamos a intuir en función a la lectura, al trabajo que los otros profesionales en función a las necesidades e intereses del escolar va a requerir y cada uno de ellos va a emitir un posible diagnóstico también. ¿De manera de qué? De poder ir solventando y desde el área psicopedagógica, junto con el docente del aula regular, junto con el trabajo de los demás profesionales y por supuesto de la familia, vamos a ir trabajando en función de satisfacer esas necesidades del escolar. Entonces ese posible diagnóstico del escolar me va a poder permitir a mí como docente del aula integrada, el poder establecer diferencias en las dificultades o en las posibles dificultades de aprendizaje que ese niño presenta. Es una dificultad general, es una dificultad específica, en función a ese tipo de dificultad de aprendizaje, entonces junto con el docente del aula regular, yo voy a establecer y voy a fijar las condiciones de mi trabajo. ¿Qué estrategias, qué actividades y muy importante, qué área específica yo voy a trabajar con ese escolar? De manera de que ese escolar pueda ir solventando necesidades e intereses a través de la aplicabilidad de las diversas dificultades, de las diversas estrategias, perdón, y de las diversas actividades que yo como psicopedagogo voy a emplear en función de satisfacer esta posible dificultad de aprendizaje. Bien, entonces si es una dificultad general de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo voy a utilizar, voy a emplear junto con el docente del aula regular ese trabajo mancomunado en función al proyecto académico que se esté desarrollando dentro del salón, dentro del aula de clases, ¿ok? Dentro del salón que el niño estudia primero, segundo, tercer grado. Es válido aquí recordar que nosotros como psicopedagogos no podemos emitir un diagnóstico, ¿verdad? De, sino hasta después que el escolar curse el tercer grado. Yo como psicopedagogo no puedo emitir un diagnóstico en primero, segundo grado, un diagnóstico definitivo, porque recuerden que debemos tomar en cuenta el grado de madurez del escolar. Y ese grado de madurez va a ser un requisito sine qua non, para nosotros poder emitir un posible diagnóstico del escolar. Después de que el escolar sea aprobado hacia el cuarto grado, si él manifiesta la misma situación académica, omite, sustituye, aglutina, ¿ok? No hay una comprensión lectora bien establecida, entonces allí yo pudiese pensar que hay una posible dificultad específica de aprendizaje, ¿ok? De manera que si es una dificultad general de aprendizaje, yo la voy a ir atacando, ¿verdad? En función a las diversas actividades y estrategias que yo voy a aplicar para poder satisfacer esas necesidades. En este mismo orden de ideas, yo me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si es escolar, después de ese diagnóstico, el escolar presenta un retardo pedagógico o hay un retardo escolar en función a los aspectos sociales y a los aspectos familiares que inciden de manera positiva o de manera negativa en ese escolar. Eso también lo hablamos previamente, ¿verdad? No es mentira que si nosotros tenemos un hijo con padres lectores, ese niño, esa niña, posiblemente, ¿verdad? Va a recibir información mucho más amplia, mucho más pedagógica, de manera mucho más didáctica y va a permitir enriquecer el conocimiento de ese niño, de esa niña. Y por supuesto, él o ella lo va a reflejar dentro del salón de clase. A través de qué? De su participación, de la fluidez lectora, de la comprensión lectora, de la escritura, que a pesar de ser dos procesos completamente diferentes, van contatenados, van tomados de la mano para poder ejercer en ese escolar una forma de aprendizaje mucho más fluida. Si tenemos hijos lectores, ¿verdad? Pues y padres lectores, ese niño, esa niña lo va a reflejar dentro del salón de clase a través de su lectura, a través de su escritura. Veíamos la clase pasada también, cuando hablábamos del retardo pedagógico, que hay un desbalance, hay un desnivel entre la edad cronológica del escolar y el grado que cursa, ¿ok? Muchas veces este retardo pedagógico no, digamos, por utilizar un término, no es culpa del escolar, sino es culpa de los factores sociales que negativamente y lamentablemente han incidido en ese niño, en esa niña. A nivel social, a nivel familiar, no hay padres lectores, tenemos lamentablemente padres que no se ocupan del seguimiento, del proceso académico del escolar, y mucho más ahora en esta situación país, ¿verdad? Que los padres, papá y mamá están ausentes, los niños quedan en bajo la tutela del abuelo, de la tía, de la madrina, de otros familiares que no es que sean ajenos, sino que no tienen la misma cuota de responsabilidad que debe asumir papá y mamá. Entonces, todos esos factores, lamentablemente, factores sociales, aspectos sociales, aspectos familiares, están incidiendo de manera negativa en ese proceso de formación del escolar. Y allí, pues, sería, ¿verdad? Un gran cúmulo de aspectos de investigación que para nosotros como investigadores, que podemos ir trabajando, podemos someter al discernimiento, y por supuesto, para poder emitir juicios y posibles diagnósticos. Estudiar la incidencia de la presencia del papá y de la mamá, qué factores están incidiendo allí, bajo qué familiares queda la tutela, cómo esos familiares repercuten, tienen una onda importante en ese escolar para su proceso de formación. Entonces, ese emitir, ese posible diagnóstico del escolar, me va a permitir a mí, como profesional de la psicopedagogía, el poder emitir un posible diagnóstico. Recuerden que no va a ser un diagnóstico con la finalidad de etiquetar, de señalar, señalar, de enjuiciar. No, bajo ninguna perspectiva, esa es la misión o la visión de ese diagnóstico. Tiene que ser un diagnóstico que me permita a mí simplemente, como docente del área de la psicopedagogía, poder emitir un juicio que para mí, como profesional, va a ser importante, pero que muchas veces yo debo saber cómo lo voy a transmitir, ¿ok? Cómo yo lo voy a decir al docente del aula regular, cómo yo lo voy a decir a un papá, a una mamá, mira, tu hijo presenta tales y tales situaciones que son importantes para el proceso académico, que son importantes que él o ella adquieran y que debemos empezar a trabajarlas, porque es importante recordar que debemos colocarnos en el zapato de papá y mamá, así sea por cinco minutos. ¿Cómo me sentiría yo como papá, como mamá, que un docente o que cualquier otro profesional del equipo interdisciplinario me digan, mira, tu hijo presenta una dificultad específica de aprendizaje y eso va a ser marcado para toda su vida. ¿Cómo yo como papá y como mamá voy a asumir ese momento? ¿Cómo yo como papá y mamá voy a asumir esa información? ¿Cómo la voy a procesar? No es mentira y lo sabemos muy bien que papá y mamá pasan por un luto, pasan por un duelo que es tangible y que le va a incidir en ellos de una manera importante, quizás de una manera negativa al principio, porque hay ese proceso de negación, ese proceso de aceptación, pero que yo como profesional en este caso de la psicopedagogía, debo ser también sensible al momento de transmitir ese posible diagnóstico. Bien, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo, un trabajo unificado con el docente, con el docente del aula regular, para que de manera imprescindible nosotros como psicopedagogos podamos trabajar tomados de la mano con ese profesional del aula regular. Lamentablemente nos hemos conseguido constantemente con docentes del aula regular que están negados al trabajo y muy específicamente con el trabajo y con el proceso de inclusión de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes con una determinada discapacidad dentro del aula regular. Nos topamos con docentes del aula regular que nos dicen que ellos en su formación no han visto ninguna materia que esté relacionada con la modalidad de educación especial, que ellos no estudiaron para trabajar con niños con una dificultad específica de aprendizaje o con una determinada discapacidad, que ellos no quieren trabajar con esos niños dentro del salón de clase y lamentablemente eso es una realidad que es tangible, que es real, que la vivimos con cierta y determinada frecuencia en las instituciones tanto públicas como privadas. Entonces allí nosotros también tenemos que asumir nuestro rol de papá y de mamá y el poder ver si ese escolar fuese mi hijo. ¿Qué tanto me gustaría a mí como papá o como mamá sentir el rechazo que está recibiendo mi hijo dentro de una institución escolar, dentro de una institución académica, porque mi hijo presenta una determinada dificultad? Y mucho más si esa ese posible diagnóstico ha sido emitido bajo un juicio que no ha sido bien determinado. Ese diagnóstico ha sido emitido a priori por un determinado profesional. Y posteriormente, que eso también ha pasado, cuando el escolar es etiquetado, se empieza a, o ese escolar empieza a recibir su tratamiento, su atención psicopedagógica, y ese escolar empieza a dar un cambio, un giro de 180 grados, y empieza a asumir a través del proceso de madurez, el concepto y la aceptación del proceso en el cual está sumergido. Y nos damos cuenta que ese escolar empieza a responder con asertividad la, y a emitir respuestas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes, y especialmente como psicopedagogos, tenemos que tener cuidado, y tenemos que darnos la oportunidad de poder entender el proceso de madurez del niño, de ese escolar, que posiblemente, y de manera mal diagnosticada, fue señalado y fue etiquetado. Entonces, aquí, apreciados colegas, es donde entra el perfil del psicopedagogo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión como docentes del área psicopedagógica, del aula integrada? Mi misión es simplemente, mi misión y mi visión es la de etiquetar, la de señalar, la de emitir juicios a priori sin un previo diagnóstico o sin una posible impresión diagnóstica psicopedagógica variada, realizada en función a las necesidades e intereses del escolar. Porque aquí, también, apreciados colegas, es muy importante tener cuidado con la aplicación de los test. Hay muchos test que no están estandarizados, o hay muchos test que están estandarizados, pero que no están pensados en nuestra población. Entonces, esos test que yo voy a permitirme, como profesional, utilizar en un determinado escolar, yo tengo que adaptarlo a las necesidades e intereses de ese escolar. Porque si yo estoy, por ejemplo, en una zona rural, y en esa zona rural, el test me dice que el niño debe emitir la palabra sopa, pero el niño me dice caldo, porque es el término público, el término más comúnmente usado en ese sector, ¿yo lo voy a etiquetar? No debe ser. Porque entonces, si el test me dice que Pedrito Pérez tiene que hacer y determinar determinados elementos y dar y emitir determinadas respuestas dadas a una determinada pregunta, yo tengo que estudiar y tengo que hacer las adaptaciones para poder emplear ese test. de manera de que esa prueba que pudiese estar estandarizada o no, me permita a mí, como profesional de la psicopedagogía, poder satisfacer necesidades e intereses, pero de manera positiva, más no de manera negativa, más no de manera que yo como profesional me permita señalar, etiquetar a ese escolar. Entonces, apreciados colegas, con ese, con el uso de los test que están estandarizados o no, tengo que tener clara mi misión y la visión de del área y del aula psicopedagógica. ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es tu visión como docente del aula psicopedagógica que debe realizar un trabajo mancomunado, un trabajo con conciencia, con el docente del aula regular? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que como docentes del aula psicopedagógica tenemos diversas líneas de acción. Entonces, en esa línea de acción, de manera grupal o de manera individual, poder desarrollar el trabajo con el escolar o con los escolares que estén como matrícula del del área y del aula psicopedagógica. Nosotros como docentes de la de la psicopedagogía debemos emplear los canales comunicacionales y dentro de nuestro espacio laboral, dentro de la escuela, dentro de la institución donde desarrollamos nuestro rol como profesionales del área psicopedagógica del aula integrada, vamos a establecer contacto con los estudiantes, con los docentes, con el personal directivo, con los padres y representantes, con la comunidad, para nosotros poder desarrollar las líneas de acción. Esas líneas de acción que me van a permitir a mí como docente, desde mi espacio, desde el área, desde el aula psicopedagógica, poder establecer y ramificar con diversos sectores de nuestra comunidad que estén alrededor de nuestro plantel educativo, poder yo desarrollar en función de las necesidades e intereses de los escolares, esas líneas de acción que me van a permitir a mí poder también cumplir una determinada y una específica función, que lo hemos hablado previamente también, yo desde el área, desde el aula psicopedagógica, a través de una línea de acción, yo puedo establecer contacto, por ejemplo, con un odontólogo, que ese odontólogo vaya a la escuela, ¿verdad? Haga una, una, un determinadas citas, y que le revise los dientes a los escolares. Entonces, fijamos una nueva fecha para que ese docente vaya y entonces pueda cubrir las necesidades e intereses odontológicas de nuestros estudiantes en la escuela. Si tenemos un papito que es carpintero y nosotros estamos trabajando el proyecto de la carpintería, entonces que ese papá vaya a la escuela y nos enseñe cómo trabajar con las herramientas específicas para la carpintería. Y así sucesivamente yo como psicopedagogo desde el aula psicopedagógica puedo expandir ese trabajo que debo cumplir como psicopedagogo de una determinada institución. Y por supuesto con los padres, con los representantes, el poder mantener una comunicación efectiva, asertiva, con los padres me va a permitir a mí el poder ir mejorando, el poder ir satisfaciendo necesidades e intereses, además de conocer directamente de cómo es el comportamiento de ese escolar en casa, cómo papá y mamá nos ayudan de manera asertiva o de manera no asertiva en ese comportamiento que el niño está emitiendo dentro del salón de clase. En esa comunicación con los padres, yo como profesional de la psicopedagogía, puedo revisar un poco el binomio de autoridad-afecto. Puedo ver si hay conductas socialmente aceptadas, conductas socialmente rechazadas dentro del núcleo familiar. Puedo determinar si es una familia funcional o una familia disfuncional. Y de esa manera, al yo conocer cómo es esa interacción familiar, yo también poder actuar en pro, en beneficio, desde el área psicopedagógica, en ese niño, en esa niña que forma parte de mi matrícula. La importancia de la intervención por parte del psicopedagogo en los contextos bio-psicosociales del escolar. Y esto está un poco concatenado con esa comunicación que yo voy a establecer con los padres, con la comunidad, con los docentes, con el personal directivo. Muchas veces nosotros como psicopedagogos llegamos de otro determinado espacio porque nos asignan allí por zona educativa o a nivel privado. Y desconocemos un poco cuáles son los factores que están incidiendo, que rodean al contexto escolar. A los niños, a las niñas, a la escuela, al colegio. Entonces yo como psicopedagogo debo primero también conocer cómo es esos factores bio- psicosociales de ese niño, de esa niña que forma parte de mi matrícula dentro del aula integrada. cómo hay una incidencia en el crecimiento, en la alimentación, en el factor económico, en el factor cultural, en el factor recreativo, por supuesto en el factor académico de ese niño, de esa niña. Cómo ese niño, esa niña tiene incidencias de todo el contexto que lo rodea. Cómo es la relación con su papá, con su mamá, cómo es la relación con sus hermanos. Si papá y mamá están presentes como figura de autoridad, de afecto. O no, ese escolar está en manos de un abuelo, de una abuela, que ya tiene cierta edad, que desconoce, que no sabe leer, que no sabe escribir, que no tiene los factores digamos económicos, sociales, importantes para poder transmitirle a ese niño. Entonces yo como psicopedagogo tengo que conocer cuáles son los factores biológicos, psicológicos y sociales de ese escolar que es una cuota de mi responsabilidad como profesional. De manera de que si yo, por ejemplo, y es un muy cotidiano el poder observar que yo como docente del aula integrada llevo quizás una arepa de más o un sándwich de más para compartirlo con el escolar que sé que en su casa no tienen el pan diario o regularmente el pan para satisfacer las tres comidas que son indispensables. Entonces yo como psicopedagogo tengo y debo tener también esa sensibilidad de poder conocer esos factores que están incidiendo de manera negativa o de manera positiva en ese escolar. Hay un elemento muy importante apreciado colegas que que viene incidiendo desde hace un cierto tiempo atrás aproximadamente desde el año dos mil cinco con la resolución dos mil cinco que emitió el ministerio de educación a través del proceso de integración y que en los actuales momentos ya no hablamos tanto de integración sino que hablamos más de inclusión. ¿Cómo esa inclusión se está dando y se está haciendo efectiva dentro del contexto escolar, dentro del sector académico en el cual yo cumplo mi función como docente de la psicopedagogía del aula integrada? ¿Cuál es mi relación como psicopedagogo con esos escolares que han sido incluidos? Si tengo un escolar con síndrome de Down, si tengo un escolar con discapacidad motora, si tengo un escolar con el TEA o con TDAH, con el trastorno del espectro autista o con TDAH, ese cuadro de hiperactividad. ¿Cómo es mi relación desde el aula psicopedagógica que deben ser mi matrícula esos escolares que están incluidos dentro del contexto académico, dentro de la escuela, del colegio del cual yo formo parte como docente? ¿Cómo es mi interrelación con esa familia que tiene ese niño con una determinada discapacidad y que está incluido en el colegio, en la escuela donde yo trabajo? Muy importante, apreciados colegas, el poder entender, comprender y analizar que yo como psicopedagogo tengo una cuota de responsabilidad en dar la atención respectiva a ese escolar que está siendo incluido y que presenta una determinada discapacidad. Por supuesto, mi trabajo debe ser mancomunado con el docente del aula regular, pero ese escolar también debe ser atendido en el aula psicopedagógica como mi matrícula en función a sus necesidades e intereses. Porque claro está, si ese niño, si esa niña, si ese determinado escolar ha sido incluido en mi contexto escolar, es porque yo así también he dado la opinión como profesional que ese escolar tiene capacidades, necesidades, intereses que están acorde al proceso de inclusión y que están acordes a las exigencias del contexto académico. Bien, porque es muy importante para que se dé el proceso de inclusión que ese niño pueda cubrir ciertos requisitos que le permitan a él o a ella empoderarse de manera asertiva, de manera positiva del proceso de enseñanza y aprendizaje. Escribí acá, entre paréntesis, el docente sombra. La intención de nosotros como psicopedagogos no es convertirnos en el docente sombra de ese escolar. Y actualmente está muy de moda el poder, en el proceso de inclusión, tener un docente externo, por supuesto contratado por papá o por mamá, de tener los medios, que va regularmente a acompañar el proceso académico de ese escolar. Es muy importante poder discernir y poder decidir si qué tan importante es ese docente, ese docente sombra que va a estar acompañando el proceso de formación de ese niño, de esa niña. Ese docente sombra le está permitiendo al escolar realmente vivir, experimentar, concientizar su proceso de inclusión dentro de un determinado contexto educativo. O ese docente sombra está allí para limitar, para prohibir, para impedir que se cumpla realmente ese proceso de inclusión. Entonces con ese docente sombra y nosotros como psicopedagogos tampoco es nuestra función el convertirnos en un docente sombra, en que el escolar pobrecito, cuidado se cae, cuidado hace gesto, cuidado con aquello, y limitamos ese proceso que quizás el escolar quiera vivirlo, quiera experimentarlo. Por supuesto me refiero al área académica, sí, a vivir y experimentar, por ejemplo, una clase de educación física. Ah, que sé que no va a saltar de repente o a dar una voltereta en la colchoneta, o quizás no pueda jugar un partido de basque completo, pero si puede correr, si puede saltar la cuerda, si puede establecer, fijar nuevos objetivos, nuevas metas para él, porque yo como docente me voy a convertir en ese docente sombra de ese escolar. Entonces allí tenemos que tener cuidado y ser previsivos, como yo desde el área psicopedagógica voy a trabajar, si es la decisión de papá y de mamá, contratar a ese docente externo. Yo también entonces desde el área psicopedagógica debo trabajar y debo establecer un contacto directo, una comunicación asertiva con ese docente que está ayudando y que está digamos allí constantemente dentro del salón de clase o dos, tres veces a la semana, que va para dar una continuidad también y observar cómo está cumpliendo ese estudiante su desarrollo académico. Entonces con ese docente sombra no es que impidamos su trabajo, tampoco es la idea, pero sí tener una comunicación y permitirle también por supuesto comunicarle a ese docente que es lo que yo como docente del aula regular del área psicopedagógica deseo que ese escolar cumpla, de manera de que él como docente también me ayude o ella me ayude en consolidar nuevos procesos, en que me ayude a consolidar nuevos objetivos y a establecer nuevas metas, de manera de poder poder en comunidad, en trabajo, en equipo, poder satisfacer necesidades e intereses de ese niño, de esa niña que está siendo incluida o incluido dentro del sistema educativo. A nivel de la innovación psicopedagógica, preciados colegas, la psicopedagogía no puede limitarse, no puede ser una frontera más, debemos abrir, expandir nuestra visión como docentes del área psicopedagógica. No podemos ceñirnos a lo ya establecido, a lo que está fijado. Nuestra mente es importante que tenga una disposición para aprender también lo nuevo. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué tanto yo como docente del área psicopedagógica tengo esa perspectiva, esa visión de adaptar nuevas propuestas escolares, nuevas propuestas educativas, a mi aula, a mi contexto académico? Si bien la inteligencia artificial debemos trabajarla con cuidado, porque no es la intención que sustituya al docente, que sustituya al estudiante, y que tengamos estudiantes robotizados y docentes robotizados dentro del salón, yo sí puedo trabajarla y emplearla bajo mi visión, bajo mi necesidad, bajo mis intereses para poder trabajar de manera asertiva con ese niño. Si yo, por ejemplo, a través de una tablet, puedo hacer dameros, puedo jugar con crucigramas, puedo jugar con sopa de letras, puedo establecer diversas actividades y estrategias que me permitan a mí, en ese escolar, satisfacer sus necesidades, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no permitirme también actualizarme un poco en ese proceso de la tecnología, de la digitalización, el poder ver, aprender y transmitir el uso de la tecnología, de nuevas estrategias para poder consolidar en el escolar habilidades, destrezas? Con un crucigrama, yo puedo trabajar atención, concentración, lectura, escritura, horizontalidad, direccionalidad, lateralidad. Entonces, son muchos los elementos que me van a permitir a mí, con una sola estrategia, con una sola actividad, el poder trabajar de manera integral en el escolar, sus necesidades, sus intereses, que vamos a actuar de manera beneficiosa para que ese escolar se empodere del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, queda en nosotros, apreciados colegas, el poder utilizar de manera asertiva este proceso de innovación psicopedagógica, del poder emplear dentro del salón de clase una nueva tecnología, una nueva forma de aprendizaje. De esta manera, entonces, apreciados colegas, concluimos la tercera unidad de esta cátedra y damos inicio para la unidad número cuatro, que nos invita a desarrollar un proyecto para el desarrollo de las competencias cognitivas, y que de hecho es la última actividad evaluada que ustedes van a desarrollar y que van a guindar en la plataforma, que como les decía al principio, ya están plasmadas las actividades en la plataforma de la cátedra. Para esta de cuarto, esta cuarta unidad, vamos a desarrollar un proyecto para el desarrollo de las competencias cognitivas. Nos vamos a permitir el poder exaltar, si dentro de nuestro contexto educativo tenemos un escolar con una discapacidad que esté viviendo el proceso de inclusión, lo vamos a resaltar allí. Vamos a resaltar en este proyecto las competencias, las habilidades, las destrezas, y también como yo, desde el área psicopedagógica, junto con el docente del aula regular, estoy desarrollando las, estoy haciendo, viviendo, experimentando las adaptaciones curriculares. Como yo desde el área psicopedagógica, junto con el proyecto que está elaborando el docente del aula regular, estoy haciendo mis adaptaciones curriculares para poder enseñar y transmitir desde el proceso académico a ese niño, a esa niña que está siendo incluido. Si yo, desde mi contexto psicopedagógico, tengo un escolar con síndrome de Down, con TEA o con TDAH o con cualquier otra discapacidad, una discapacidad motora, una dislexia, una disgrafia, como yo estoy trabajando y estoy haciendo las adaptaciones curriculares en trabajo mancomunado con el docente del aula regular, desde mi espacio del aula psicopedagógica, para actuar en beneficio de ese niño, de esa niña que está siendo incluido, que está siendo incluida en mi institución, bien sea pública o bien sea privada. Entonces esta cuarta unidad nos invita a esto, a desarrollar el proceso, el proyecto del, donde yo tome en consideración qué actividades, qué estrategias estoy empleando yo para poder incluir, para poder expandir y para poderle permitir a ese escolar que demuestre, a pesar de su discapacidad, las habilidades y destrezas que están concatenadas, que están correlacionadas y que son indispensables dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces yo como psicopedagogo, junto con el docente del aula regular y en mi espacio académico, desde la línea de acción, bien sea a través del trabajo grupal o del trabajo individual, qué estrategias, qué actividades estoy empleando para poder hacer efectivo este proceso en el logro de ese proyecto. Que ese proyecto a mí me permita el poder evidenciar que ese escolar, a través de su potencial y a pesar de su discapacidad, él o ella se está esforzando para poder demostrarme, no solamente a mí como psicopedagogo o al docente del aula regular, sino muy especialmente a él o a ella mismo, el poder entender, comprender que sí es capaz de lograr a través de su esfuerzo, de su dedicación, de su empeño, por supuesto el de la familia y sin duda alguna como requisitos y de cuanón el nuestro, el poder desarrollar, el poder lograr y consolidar determinadas competencias en función y fijadas al grado que ese niño o esa niña cursa. Entonces en esta cuarta unidad vamos a desarrollar ese proyecto para el desarrollo de las competencias cognitivas que tú como profesional de la psicopedagogía, que tú desde tu espectro, desde tu campo de funciones que cumples en la determinada institución como psicopedagogo estás complementando junto con la familia, con el docente del aula regular o con cualquier otro especialista que requiera ese niño, esa niña para poder consolidar determinadas áreas, en nuestro caso áreas y competencias escolas, escolares, académicas. Bien, allí entonces en este, en esta cuarta, cuarta unidad van a poder expresar y lo van a guindar en la plataforma. Es importante exaltar que ante cualquier inquietud, ante cualquier duda que pueda presentarse, pues estamos completamente a la orden por el WhatsApp, les hice llegar también mi número telefónico, allí ante cualquier inquietud, completamente a su disposición para aclarar cualquier inquietud, cualquier duda que se pueda presentar. Está de más agradecerles la atención, el tiempo, su disponibilidad también para, para escucharme, para compartir a través de esta vía y de la tecnología, el poder compartir esta grata experiencia. Quedo a su disposición, a sus órdenes, estoy atento ante cualquier inquietud que puedan presentar, que puedan presentarse y de esa manera poder aclarar la, la inquietud, la pregunta que ustedes tengan a bien hacer. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por su atención, por su disposición y permanecemos en contacto a través de la, de esta vía o a través de la, de la plataforma. Éxitos e infinitas bendiciones para cada uno y cada una de ustedes.